Tu Radio, la única radio en color. Yo creo que se presenta con mucha ilusión, como Codaño, pero sí que es verdad que en esta edición hay ganas de ganar realmente. Creemos que la candidata es una elección muy buena, la ha elegido el público, ella es muy artista, sabe lo que es estar encima de un escenario y estamos convencidos de que va a ser un buen papel. Yo creo que por eso estamos tan contentos en Televisión Española. Desde hoy, ya que es un poco la despedida antes del viaje de Ruth a Copenhague, que será el próximo sábado, pues ya comenzamos a contar todo lo que va a suceder desde hoy hasta el día 10, es decir, toda su andadura por Dinamarca, cómo van los encuentros con los eurofans, toda su agenda, la vamos a seguir minuto a minuto en todos los magazines, en todos los programas de Televisión Española, en los informativos. Luego tendremos la emisión de la primera semifinal, ya sabes, el martes y finalmente pues el día 10 tendremos el previo que comenzará a las 8 de la tarde, creo que durará hasta las 9 menos cuarto, que se tendrá que adelantar el telediario, después la gala y posteriormente analizaremos lo que ha sucedido también en el post-Eurovisión. Pues no te puedo decir quiénes van a estar en el plató, porque es una cosa que se está cerrando en estos días por temas de agenda, pero en cualquier caso, como todos los años, era gente que sabe mucho de Eurovisión, gente que además ha vivido la experiencia que va a vivir Ruth sobre el escenario y que nos pueden contar muchas cosas. Vamos a tener conexiones en directo con ella desde Copenhague, veremos cómo están los nervios, aunque en ella, por lo que vemos, no tiene muchos nervios, está muy segura y eso es bueno, y también analizaremos cómo ha sido la semana que ha pasado Ruth en Copenhague. Yo antes era consumidora del festival, bueno, me encantaba ver el festival en casa, con la familia o con amigos, y siempre lo disfrutaba mucho. El primer año que fui como enviada especial de informativos fue cuando realmente me empezó a gustar Eurovisión, porque vi que realmente es un certamen con una profesionalidad increíble, que el talento de la gente que va es enorme, la producción, la realización, es un gran espectáculo, y eso es lo que me hizo ya meterme de lleno. Luego ya con los points, ¿te acuerdas? Que me tocó hacerlo durante dos años, y ya el año pasado comencé este destino Eurovisión, y aquí estoy, encantada, me gustan mucho. No sé si son los competidores más duros, pero a mí hay canciones que me gustan mucho. Suecia me encanta, es una balada, es una chica rubia de 30 años, que creo que tiene nueve discos, que es una auténtica estrella en su país, y me parece que esa balada puede encajar en Eurovisión. Así a nivel personal me gustan los Países Bajos, son dos holandeses, un chico y una chica, y tienen un tema country que suena muy muy bien, y suena diferente, sería como cambiar un poco. Luego, es que están dando mucho que hablar las polacas, están dando mucho que hablar muchos países, Azerbaiyán también me gusta, Italia tiene ritmo, Ucrania es una chica joven así, también muy modernita, hay mucha variedad. Que lo hiciera yo, que yo retransmitiese, bueno, eso sería impresionante, yo estaría todo el año de los nervios preparándolo. Pues yo creo que eso tiene que ser una experiencia inolvidable, porque claro, es que te ven 125 millones de personas, creo que decía José María Inigo, en todo el mundo, entonces eso, ahí sí que es una responsabilidad muy grande, eso tiene que ser un sueño, claro, para cualquier presentador o periodista. ¡A ganar! ¡Claro que sí! Todos con Ruth Lorenzo. ¡Gracias! 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 Gracias.